La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan por Radio Natividad. Hoy, martes 24, compartimos el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. En este Evangelio llegan su madre y unos familiares a preguntar por Jesús y le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos, tus familias te buscan. Y Jesús responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Es muy consolador para cada uno de nosotros saber que lo que nos hace familias de Jesús es la fe que obedece, es la escucha que obedece la Palabra de Dios. Puedes tener el pasado que sea, puedes pensar lo que tú quieras de ti mismo, nada te impedirá hacerte familia de Jesús si tú entras en esta dinámica de la relación con Él. ¿En qué consiste esta fe? ¿En qué consiste esta obediencia? En el fondo, a la respuesta de una sola pregunta. ¿Qué tengo que hacer para contentar a Jesús? Querido hermano, querida hermana, en último término, contentar a Jesús es lo más importante de la vida. Todo lo que no sea contentar a Jesús termina siendo vivir una vida en la ficción, termina siendo vivir una vida en la nada, en el vacío. Por eso hoy Jesús te dice, puedes tú también ser de los más allegados de Jesús, de los amigos fuertes de Jesús, solamente abriéndote a escuchar su palabra y a compartir y desear contentar en todo al gran Señor de la gloria, a nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!